La fortaleza de La fortaleza de Brest hoy se encuentra en el territorio de la República Soberana de Bielorrusia, antiguamente la República Soviética de Bielorrusia. La fortaleza fue, en alguna ocasión, el puesto más occidental del imperio soviético. Cada día, los niños de la escuela en la ciudad de Brest toman parte en una ceremonia en el monumento local para conmemorar lo que aquí sucedió. El 22 de junio de 1941, las fuerzas alemanas fascistas invadieron a la Unión Soviética sin una declaración de guerra. Los defensores de la fortaleza de Brest se encontraron en una situación sin salida, pero precisamente aquí el mito de la invencibilidad del ejército alemán fue roto. Cuando terminó la guerra, la denominación de la fortaleza de Brest se hizo sinónimo de la perseverancia, valentía y fe en la victoria que vendría dentro de los años. En las primeras horas del 22 de junio de 1941, la artillería alemana desató una descarga masiva en la guarnición de Brest. Los aviones de guerra alemanes simultáneamente lanzaron cientos de bombas sobre la fortaleza. Poco después, grupos de asalto de la infantería lanzaron el ataque inicial por tierra. El capitán, Vladimir Shablovsky, es uno de los oficiales a cargo de la defensa de la fortaleza. Su hija, Raiza, visita el monumento a su padre en las afueras de Brest con mucha frecuencia. Esta foto muestra cómo era él. Incluso hoy me pongo nerviosa cuando vengo aquí. Las palabras me fallan. Yo veo estos eventos en mi mente como si hubieran sido ayer. Hoy los niños juegan a la guerra en el viejo fuerte. Pero en los primeros días de la verdadera guerra, la unidad bajo el comando de Vladimir Shablovsky estaba en pleno combate. En dos días los defensores habían agotado sus municiones. Raiza Shablovsky vio a los alemanes tratando de capturar a su padre. Repentinamente hubo un tiroteo. Mi padre se levantó, saltó a los rieles y se tiró al río. Los alemanes comenzaron a dispararle. Prefiero morir a ser capturado, gritó. Esas fueron las últimas palabras que les dijo a sus soldados. De acuerdo con el plan de atacar a la Unión Soviética, los alemanes reunieron tres grupos de ejércitos cerca de la frontera. Entre ellos, el grupo de ejércitos Centro era el más poderoso. Su misión era rodear y destruir a las tropas soviéticas en Bielorrusia y moverse a Moscú vía Smolensk. La estrategia alemana confiaba en el ataque sorpresa para desmoralizar al adversario en los primeros momentos. El sonido de las explosiones era ensordecedor. Antes yo solo había visto la guerra en las películas. Pensé que era un terremoto. No podía creer que había una guerra. Las primeras horas del 22 de junio de 1941 encontraron a Piotr Kotielnikov, un miembro de la banda militar, dormido en su barraca en el segundo piso de la fortaleza de Brest. A minutos del ataque, las balas y los fragmentos de proyectiles habían perforado las paredes de las barracas. Recuerdo que había polvo en todos lados. No podía respirar. Me envolví en una manta. Después, escuché una orden. Agarren sus rifles y bajen las escaleras. Casi no tuve tiempo de ponerme mi ropa antes de bajar corriendo con mi pelotón. Solo unas horas después, el plan alemán de moverse a través del territorio bielorruso se había atorado. Habiéndose recuperado de la sorpresa inicial, los soldados soviéticos permanecieron en la guarnición ofreciendo una tenaz resistencia, a pesar de ser superados en número de dos por uno por sus atacantes. Cuando uno de nuestros regimientos contraatacó, los alemanes flaquearon y trataron de retroceder a través de la puerta de Terespol. Pero ellos encontraron una lluvia de balas ahí también. Muchos de los fascistas murieron ahí mismo. Hans Erdmann Schonbeck nació en Múnich. El 22 de junio de 1941, él estaba entre las tropas alemanas que entraron en Bielorrusia. Poco antes había sido llamado desde su preparatoria y fue enviado al frente del este a servir en una unidad de tanques. Recuerdo la enorme y temible forma en que la artillería alemana se movió de nuestro lado hacia el territorio ruso. Cuando acabaron, sabía que teníamos que entrar, pero no inicialmente con los tanques. Cuando vi los primeros cuerpos mutilados de los alemanes, no solo fui yo, todos sabíamos lo que pasaría. Era terrible. Hoy en día, la frontera entre Bielorrusia y Polonia sigue la misma línea en donde los puestos soviéticos estaban desplegados. Fueron ellos los que soportaron el peso de la invasión nazi por varios días. Armas de pequeño calibre eran las únicas defensas que los guardias fronterizos tenían. Sin embargo, aguantaron el avance de las tropas alemanas con tanques por algún tiempo, permitiendo que la guarnición de la fortaleza organizara su defensa. El comando alemán dio 30 minutos para la destrucción de los puestos fronterizos, pero algunos de ellos se defendían hasta siete días, repeliendo un ataque tras otro. Estos blindajes en la frontera fueron construidos poco antes de la guerra, pero nunca se usaron. Las provisiones y municiones para las metralletas estaban programadas para llegar un día después de la invasión nazi al territorio soviético. Vladimir Osaúlenko estaba a cargo de uno de los blindajes. Él era el oficial de turno el día antes que la guerra estallara. Esta fotografía muestra a Osaúlenko y su amigo Nicolai. Al regresar de una noche de baile en Brest, el 21 de junio, Nicolai le dio malas noticias a Vladimir. Vladimir, tengo algo terrible que decirte. ¿Qué es? Cuando estaba ahí, mi novia me dijo que la guerra se desataría mañana a las cuatro de la mañana. Agosto de 1939, dos años antes del inicio de la guerra, las relaciones entre la Unión Soviética y Alemania obviamente se hacen más cálidas. Los ministros del exterior, Molotov y Ribbentrop, firman un pacto de no agresión. En septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia. Este es el comandante alemán Heinz Guderian. Sus tanques habían ocupado la fortaleza de Brest. En ese tiempo, Brest estaba en territorio polaco. Esta es una rara filmación, un desfile conjunto de soviéticos y alemanes. De acuerdo con los tratados de la División de Europa, los militares alemanes entregarían Brest a las tropas soviéticas. En menos de dos años, Guderian lanzaría un ataque en la fortaleza de Brest para pelear contra aquellos a quienes saluda ahora. Sus tanques habían ganado mucha experiencia en las operaciones ofensivas en Europa en ese tiempo. Teníamos la tecnología moderna para comunicarnos entre sí, los auriculares, y eso nos permitía informar más rápidamente. Los tanques rusos no se podían comunicar entre sí y nosotros, por ejemplo, podíamos retroceder y después atacar por los flancos. Junio 24. Uno de los días más trágicos para los defensores de la fortaleza. Durante otro intento de asalto, los nazis utilizaron a los hijos y esposas de los oficiales rusos como escudos humanos en este puente. Ellos nos ordenaron, mujeres y niños, recuéstense en el puente cerca de la artillería. Puede usted imaginar cuatro o cinco armas disparando al mismo tiempo, te pueden partir el cerebro. Mi hijo Slao tenía uno de sus tímpanos reventados. Ahora no escucho nada por ese oído. Yo vi el cabello de mi hija nina hacerse gris, un cabello tras otro. Ella era solo una niña entonces. Alexander Bobkov solo tenía seis años en 1941. Él y sus padres estaban viviendo en la fortaleza de Brest. Él pasó dos días en la llamada tienda de pólvora al principio de la guerra. Él fue herido y perdió a su familia entera allí. Los adultos instantáneamente comprendieron la gravedad de la situación, pero los niños no. El miedo llegó después. Estábamos parados en este nicho. Entonces fue cuando nos asustamos. Y yo vi a mi hermana y a mi madre asesinadas. Ellas estaban sentadas aquí. Yo me escondí tan lejos como pude, bajo los pies de aquellos que estaban en el sótano. En esencia, el territorio entero de la fortaleza es un monumento a las víctimas de los primeros días de la guerra. Ahora este edificio alberga un museo. En su centro una exhibición famosa. Un reloj alarma que se detuvo en cuanto empezó la guerra. Otra exhibición está dedicada a los hijos de los comandantes del Ejército Rojo que pelearon en la fortaleza. Muchos de ellos fueron asesinados por fuerzas de los SS en 1942, un año después que sus tropas atacaron a la Unión Soviética. En el otoño de 1942, los fascistas masacraron 54 niños en un orfanato cerca de Brest. Sus padres ya habían muerto en la guerra. Polina Grocholskaya, esposa de un comandante del Ejército Rojo, era la maestra de dos niños. Ella y los niños fueron forzados a salir del orfanato para ser fusilados. Todos ellos. Una vigilia de la conmemoración y del dolor se lleva a cabo cada año en la fortaleza de Brest en la noche del 21 de junio. Los veteranos vienen aquí desde todas las regiones de la antigua Unión Soviética. Una presentación de diapositivas presenta las fotos de los oficiales del antiguo Ejército Rojo que tomaron parte en la defensa de la fortaleza de Brest. Después de la ceremonia, los soldados y guardias fronterizos sueltan coronas para que floten en el río Buc Occidental para conmemorar a las personas cuyas vidas fueron cortadas en la fortaleza de Brest en junio de 1941. Los nombres de muchos de ellos aún son desconocidos. Junio 22, mediodía. Ocho horas después del ataque alemán, la mayoría de los defensores de la fortaleza de Brest se movieron a los sótanos bajo las barracas. Piotr Kotielnikov y sus camaradas pasaron tres días ahí. Construidos en el siglo XIX, los sótanos aguantaron los golpes directos del bombardeo aéreo. Esto era un hospital para los heridos. La morgue improvisada estaba ahí, al final del pasillo. El comando alemán demandó que los defensores bajaran sus armas y se rindieran. Cuando ellos rechazaron el ultimato, unos grupos de asalto alemanes usaron lanzallamas para sacarlos de allí. El calor era tan intenso que hasta los ladrillos se empezaron a derretir. Pero los combatientes continuaron con su resistencia mientras cambiaban de un lugar a otro. Así es como los corresponsales de guerra alemanes retrataban el evento. Pero los camarógrafos eran incapaces de filmar a los hombres emergiendo de los sótanos con sus manos en alto, como un símbolo de rendición. Nadie hizo eso. Rusos, rindan, se gritaba a los alemanes a través del altavoz. Los dejaremos vivir, no tengan miedo, decían. Así que alguien de nosotros disparó en reacción del altavoz una ráfaga de metralleta. Así se acabó la propaganda. La escasez de agua era el mayor problema que los defensores enfrentaban. El río Buc Occidental estaba cerca, pero las tropas alemanas controlaban sus orillas. Aún así, Piotr Kotielnikov y otros luchadores varias veces lograron alcanzar el río cobijados por la oscuridad. Para alcanzar el buco occidental teníamos que arrastrarnos, a veces correr. Algunos llenaban sus cantemploras de agua, otros sus cascos o botellas. Entonces tratamos de regresar sin hacer ruido. Teníamos que hacerlo de esa manera. Los alemanes disparaban luces de bengala todo el tiempo. Ciertamente nos dispararían si nos encontraran. Hoy en día, los ingenieros de minas todavía buscan municiones de los tiempos de la guerra en el buco occidental. Uno de los últimos hallazgos fue un proyectil de artillería de 210 milímetros. Es tan peligroso hoy como lo eran esos años. Cuidado, despacio, no lo volteen. El proyectil puede explotar en cualquier momento si no es manejado apropiadamente. Si lo hace a jugar por su tamaño, destruiría todo lo que hay alrededor de 500 metros. En promedio, los buzos recogen de 3 a 10 objetos diarios relacionados con los primeros días de la guerra. Construido en el siglo XIX, la fortaleza de Brest se consideraba impenetrable. Las paredes exteriores eran de 2 metros de grueso. Pero en el siglo XX, fue de hecho una trampa mortal para los 7.000 soviéticos de la guarnición. Desde el principio de la guerra, todas las puertas de la fortaleza estaban bajo un continuo fuego de la artillería y las metralletas. Ellos también fueron bloqueados por las tropas enemigas que avanzaban. Como resultado, menos de la mitad de los hombres que estaban ahí el 22 de junio pudieron dejar la fortaleza para proteger la frontera. Operación Barbarosa. Era el plan alemán para apoderarse del territorio soviético y estaba listo en diciembre de 1940. Pero muchos de los líderes soviéticos asumieron que Hitler atacaría a Gran Bretaña antes de soltar su ataque contra la Unión Soviética. Stalin sabía del plan de Barbarosa para febrero de 1941. El problema es que los alemanes regularmente posponían la fecha de la invasión. Inicialmente era en abril, después en mayo 15. Mientras tanto, Stalin estaba desesperadamente tratando de retrasar la guerra hasta el otoño. La fortaleza de Brest, el objetivo del primer ataque, de hecho consistía de varios fuertes situados en las islas alrededor de la fortificación principal, en el centro. El fuerte del este fue el que ofreció la mayor resistencia. La mayoría de los defensores de la fortaleza aún esperaban los refuerzos hasta el final. Ellos no sabían que ya estaban detrás de las líneas enemigas. Los alemanes habían tomado la ciudad de Brest en horas. Tamara Akulova, una residente de Brest, vivió bajo la ocupación por casi tres años. Cuando los alemanes vinieron, ella se convirtió en un untermensch, una persona de segunda categoría. Hasta los baños públicos y hospitales no podían ser usados por todo el mundo. Los alemanes tenían comida decente. Los demás no eran tan afortunados. Los germanos se sentían amos de su territorio. Donde sea, veías las señales que decían Nur für Deutsche, solo alemanes, o Eintritt verboten, prohibida la entrada. Durante los primeros días de la guerra, mucha gente en Brest y sus alrededores comenzaron a escaparse de la ciudad. En los bosques de Bielorrusia formaron grupos de guerrilla. Vasilikoslov aprendió nuevas habilidades, aquellas de un tirador de ametralladora, aquí en los cuarteles de los bosques en 1941. Los niños y las mujeres estaban escondidos. Todos, todos vivimos aquí. Todos nos ayudamos unos a otros. Los partizanos se quedaron en los bosques por cerca de tres años. Durante el día, efectuaban operaciones de reconocimiento. Por la tarde, se comprometían en operaciones especiales. Las fuerzas de Hitler usaban los ferrocarriles para traer equipo militar al frente. Los explosivos se ponían bajo las vías para que nadie los pudiera ver. Los alemanes enviaban equipos de reconocimiento para chequear las vías, pero eso no les ayudaba. Cuando un tren se acercaba, nosotros señalábamos el vagón que traía el equipo militar para ser volado. Este cementerio para los soldados alemanes de la división 45 apareció poco después del asalto a la fortaleza y la toma de la ciudad de Brest. Las tropas alemanas ya habían arrasado Polonia, Francia y mucho de Europa, pero al atacar Bielorrusia, se encontraron con la mayor resistencia hasta esa fecha. Antes de la guerra, nos dijeron que teníamos el mejor armamento del mundo y que de todos modos éramos los más fuertes. Creíamos esas historias por nuestros éxitos en Europa Occidental, como la operación en Francia, pero eso estaba lejos de la realidad. Estos memoriales soviéticos en los bosques conmemoran a los guerrilleros, cuyos cuerpos han sido recobrados por los grupos de búsqueda desde la guerra. Buscar a los soldados desaparecidos es un proceso largo y complicado. Primero, el jefe del grupo de búsqueda pregunta a los locales dónde exactamente la pelea tuvo lugar. ¿Había muchos muertos? Muchos de nuestros soldados murieron en los pantanos. Solo caminando por el bosque se podía ver grupos de muertos de 10 o 12. Ellos nunca lograron salir del bosque. Un grupo de voluntarios hace una expedición. Ellos revisan el terreno metro a metro. Armas y otros objetos hechos de metal yacen tranquilamente en la tierra. Mira, es un casco soviético. Fue un impacto directo. Puedes ver dónde entró el disparo y por dónde salió. Cuando el grupo de búsqueda regresa a la base, los objetos son cuidadosamente examinados. La última expedición ha encontrado cucharas, una cantimplora y medallas, pero los buscadores consideran estos llamados medallones como los hallazgos más importantes. Estas pequeñas cápsulas metálicas contienen toda la información relevante acerca del soldado, su edad, su rango, el nombre de la ciudad o pueblo de donde fue llamado a servir. Es nuestro soldado, uno más que murió en este lugar. Entonces, nosotros vamos a buscar a sus parientes. Un soldado fallecido más recupera su nombre. Si las cápsulas de identificación de los muertos son encontradas, se envían a los archivos oficiales de Estado. Cada año se agregan nuevos nombres a la lista de los defensores de la fortaleza de Brest. Este es el récord personal de uno de los defensores, Stepan Stanislavski. Su identidad fue verificada solo unos años atrás. Ahora, su nombre está inscrito en la pared de la memoria en el callejón central de la fortaleza de Brest. Se ha reemplazado otra placa diciendo, soldado desconocido. La sobrina de Stanislavski es su único pariente y recientemente se ha enterado del destino de su tío. La gente quiere por lo menos ver la tumba de alguien a quien amaron, poner flores en ella y pensar en esa persona. No hay nada más doloroso que la palabra desaparecido. Así que cuando el nombre de mi tío fue finalmente escrito en la placa, fue un momento muy conmovedor para mi familia. Los últimos defensores de la fortaleza de Brest repelieron los ataques alemanes por casi un mes. En los años 60, el museo recibió un fragmento de una pared interior de uno de los puestos del Fuerte Oriental. Una inscripción descubierta en ella data del 20 de julio de 1941. Escrita con un cuchillo dice, Adiós, madre tierra, estoy muriendo, pero no me rindo. Nadie se rindió por su propia voluntad. Todos esos capturados fueron gente herida. Ellos eran incapaces de usar sus armas, pero nadie levantó sus manos. Ellos pelearon hasta la muerte, hasta el último hombre. Hitler y Mussolini llegaron en agosto de 1941 para una visita a la fortaleza de Brest. A pesar de los reportes oficiales que clamaban que no había defensores sobrevivientes, medidas de seguridad sin precedentes fueron tomadas. Por la tarde del día de la visita principal, dos soldados alemanes patrullando un área cerca de la fortaleza desaparecieron. Hitler y Mussolini entraron a la fortaleza por un puente que estaba aquí. Lo que Hitler vio se sabe que causó una inmensa impresión en él. Incluso tomó una piedra de las ruinas con él. Después de la caída de Berlín, la piedra fue encontrada en la oficina de Hitler, en la cancillería del Tercer Reich. Una iglesia en la fortaleza de Brest. Aquí hay rastros de proyectiles en las paredes y dentro del domo. Fue aquí que los defensores de la fortaleza de Brest lanzaron su primer contraataque. Una gran cantidad de soldados alemanes y soviéticos murieron aquí. Ha llegado el tiempo para el perdón mutuo. Debemos vivir en paz. No es que tengamos que olvidar el pasado. No debe ser olvidado. Pero podemos perdonar. Los niños ahora juegan en la fortaleza de Brest, donde el equipo militar que data de 1940 está en exhibición. Ellos conocen acerca de la guerra solo por los libros y las películas. En las vacaciones, los veteranos cuentan a los turistas acerca de la guerra. Piotr Kotielnikov y otros sobrevivientes de las primeras batallas en la fortaleza recuerdan que estas ruinas fueron las piedras angulares de su fe en la última victoria sobre las tropas fascistas. Kotielnikov y sus camaradas vivieron para ver la victoria en 1945, casi cuatro años después de estos trágicos eventos en la fortaleza de Brest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!